Esto es un resumen informativo, noticias que no encontrarás en otros espacios. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitó México en una gira de trabajo por varios estados para conocer la situación de derechos humanos en el país. Los integrantes de esta comisión se reunieron con víctimas, organizaciones de la sociedad civil y algunas autoridades. Los principales ejes de esta visita son el acceso a la justicia de víctimas, la situación de periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos y grupos afectados por el contexto de violencia. El Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación Poder denunció las violaciones a derechos humanos y afectaciones al medio ambiente a causa de la segunda licitación en tema de hidrocarburos. Las empresas tienen antecedentes de generar impacto ambiental y agresiones contra las comunidades. Podría convertirse en uno de los principales problemas para el medio ambiente y los derechos de la libre determinación a la consulta libre, previa y informada de las comunidades mexicanas. El gobierno mexicano debe incluir y garantizar que las instituciones incluyan requisitos no solo económicos y financieros como se viene haciendo, sino también que investiguen las violaciones a los derechos humanos, el medio ambiente y las prácticas corruptas en que han incurrido las empresas que buscan explotar recursos naturales e infraestructura pública de México. Estudiantes y profesores de los Centros de Educación Media Superior a Distancia del Estado de Guerrero denunciaron que no les han entregado 800 certificados de estudios de la primera generación 2010-2015 y por ello podrían ser expulsados de las instituciones donde actualmente cursan su licenciatura. Es una única opción para las comunidades más alejadas de la capital del Estado de Guerrero. Yo tengo que entregar el certificado para el viernes, este viernes, esta semana, si no me darán de baja automática y pues para mí se siente feo porque ya hice el examen, ya pagué todo en la universidad y estuve trabajando más que nada, pues eso se siente feo, se siente que tu dinero se vaya a la basura, nada más por culpa del gobierno que no ha resuelto por nuestros certificados. Ahora vamos con la editorial con Omar Rávago Vital, director ejecutivo de Sencos. Desde 1996 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no realizaba una visita en loco a México. Esta misión no es de espectro amplio y tiene como objetivo recabar información sobre violaciones graves en nuestro país. Los resultados de las entrevistas y el diálogo con autoridades, víctimas y organizaciones de la sociedad civil en varios estados de la República serán presentados en conferencia de prensa y además esperaremos un informe a principios de 2016. La relevancia de los mecanismos internacionales de derechos humanos y este tipo de reportes reside en presentar las principales problemáticas, pero además ayuda a generar un debate público y establecer una posible agenda para atender estos. El villano de esta semana es el Estado mexicano, ya que se cumple un aniversario más del 2 de octubre y como sociedad no tenemos ni verdad ni justicia. Los héroes y heroínas de esta semana son las personas que integran la Brigada Humanitaria de Paz Marabunta, que a través del diálogo busca mediar y hacer respetar los derechos en las manifestaciones. Y si quieren ayudar a la Brigada Humanitaria de Paz Marabunta, pueden depositar sus donativos en la cuenta que aparece en pantalla. Yo soy Ixchel Cisneros Soltero, esto fue todo por el momento. Si quieren saber más sobre derechos humanos, visiten nuestra página cencos.org o síganos en nuestras redes sociales. ¡Gracias!